Al Domingo de Ramos ya muchas gentes fueron al interior, por lo que normalmente para nosotros suele ser resaltante es lo que ocurre dentro de lo que es los accidentes ruteros, es decir, los siniestros viales, tanto en vehículos de cuatro ruedas como también en motocicletas, así como también las agresiones intrafamiliares y también las agresiones contra terceros. Dentro de eso nosotros hemos tenido en esta semana, son 139 siniestros viales en total en la Semana Santa, 107 son accidentes o siniestros de motocicletas, 53 agresiones, digamos, por terceros y agresiones intrafamiliales, 6. Dentro de lo que es la cantidad de fallecidos en nuestro hospital, en toda la semana son 6 pacientes. Entonces, nosotros lo que vemos en resumen es que hubo una disminución entre el 18% del total de los siniestros que habitualmente solemos tener dentro de lo que es la Semana Santa. Podemos decir que una Semana Santa, digamos, en el cual notamos que la gente se comportó por lo menos dentro de lo que es, digamos, hubo una disminución de las agresiones intrafamiliares de un 91, que significaba el número anterior, bajó a 53. Y también con respecto a los siniestros viales, un 18%, repito nuevamente, que hubo esa disminución de los siniestros. Sin embargo, la gravedad de los siniestros sí es importante destacar que se mantuvieron en una constante del 95% para arriba. Es más o menos en resumen ya de lo que presenta el hospital de trauma. Sí, no, las preguntas. ¿Hay ciencias, doctor, en lo que hace a la cantidad de casos de accidentes, ya sea por motociclistas o accidentes viales? ¿Hay una diferencia en el porcentaje de la Semana Santa pasada? Nosotros en la Semana Santa pasada tuvimos ciento, el promedio fue de 189 víctimas de siniestros viales en el año 2020. Esta vez tuvimos 139, lo cual, en cuanto a comparación dentro de lo que es el 2020 y el 2021, hubo una disminución sideral. Sin embargo, comparando con las tres semanas anteriores, también hubo una disminución, lo cual destacamos nosotros como positivo de las medidas de restricción de circulación, se refiere, del decreto de la cuarentena. Entonces, eso es destacable. Hemos visto, haciendo nosotros mismos una recorrida dentro del Departamento Central, y hemos visto muy positivo la presencia de las fuerzas públicas en las calles, revisando nada más, haciendo una revisión de documentos y motivos por el cual uno podía desplazarse, y sobre todo en ciertas horas de la restricción se refiere. ¿Los fallecidos que reportan son todos de siniestros? Los fallecidos que tenemos dentro del hospital son de siniestros y también por agresiones por terceros. ¿A qué hace referencia cuando habla de gravedad en los casos? Nosotros hacemos referencia a la utilización de terapias intensivas y el servicio de reanimación. Nosotros tenemos 21 camas de terapia intensiva de adultos, tenemos 8 de terapia intensiva en niños, 4 en reanimación, y tenemos, desgraciadamente, una realidad que reconocemos, que es la utilización de los días rojos, que serían habitualmente para nosotros los días viernes, sábado y domingo, en la cual nosotros muchas veces utilizamos nuestros quirófanos convertidos en terapias intensivas. A veces, y como ocurrió la última semana anterior a esta, 6 quirófanos estaban ocupados por pacientes de terapia intensiva, es decir, que la cantidad del total de las camas de terapia intensiva ocupadas hace que realmente los quirófanos los días lunes, martes y a veces hasta miércoles convertidos en terapia intensiva hace que se obstaculiza la resolutividad de la lista de espera de los pacientes que están esperando sus cirugías. ¡Gracias!